Gracias, Amado, Francis, Carolina, a todo el equipo de producción y gracias a la gente que nos está viendo en este momento. Miren, propósito de que hoy es día 6 de noviembre del año 2020 y que la República Dominicana conmemora la Constitución de la República, la primera Constitución que tuvo la República Dominicana como Estado, quisiera dedicarle unos cuantos minutos a la Constitución y a su esencia desde nuestro punto de vista naturalmente. Yo he enviado al equipo de producción una imagen de una caricatura que Poteleche del periódico Diario Libre coloca en el día de hoy y me pareció un tanto interesante comentarla porque ustedes ven ahí, voy a describir la Constitución Dominicana de un lado sola con un gorro de cumpleaños, un gorrito de cumpleaños, preocupada y pidiéndole al pueblo, al pueblo dominicano, ¡Hey! Felicíteme que hoy es mi cumple por el pueblo dominicano, está pendiente las elecciones de Estados Unidos. le ha interesado más, que no tiene que ser necesariamente así, esa caricatura, le interesa más al pueblo dominicano. Lo que sucede en Estados Unidos en las elecciones, esto que se está dando allá, que no deja de ser importante, que la propia Constitución Dominicana. Miren, ahorita cuando en el tema debatíamos lo que tiene que ver con la función de la Constitución, que no es más que la ley de leyes de un país por la que se rige, en nuestro país lamentablemente celebrarlo como tal, desde mi punto de vista, esto es una opinión, tiene poco sentido, y hacer los actos que se van a hacer en nombre de la Constitución y celebrando la Constitución cuando constantemente se viola y se ha violado históricamente la Constitución. Porque la Constitución no es más que un traje que se va adecuando a los sectores poderosos. Especialmente, yo puedo hablar de la República Dominicana, pero sabemos que de Latinoamérica y de gran parte de los países del mundo. En 1844, la Junta Gobernativa, mediante un decreto, el día 14 de julio, convoca a los diputados constituyentes, ¿verdad?, a elegir a los diputados constituyentes para que estos, a su vez, redactaran la Constitución de la República Dominicana. Pero escuchen bien, atención a la juventud. Oigan bien, ¿cuál era el requisito para votar por los constituyentes, por los diputados constituyentes, los que iban a redactar la Constitución? Ser propietario de bienes rurales o urbanos. Oigan, ¿qué tolete de requisito? Ser propietario de bienes rurales o urbanos. Eso quiere decir que el pobre no entraba ahí, no podía votar, no podía elegir al constituyente. Y, por tanto, se imponía el poder, la burguesía. O ser empleado público, que ya ustedes saben en esa época lo que significaba ser un empleado público. O un oficial militar. Ustedes saben quién era lo que se ganaban los rangos de oficiales militares. O arrendatario de una propiedad. O sea, usted tenía que ser rico. O de clase media-alta. Para usted poder elegir a los diputados constituyentes que iban a redactar la Constitución. Treinta y dos diputados en la República Dominicana. Eso estaba dividido por comunes. No eran provincias, sino se le llamaba comunes en aquel entonces. Pero no eran treinta y dos. Eran menos. Lo que pasa es que habían cuatro. Por Santo Domingo. Creo que tres por la Vega. Bueno, así se dividía. Pero para ser constituyente. Oiga bien. Para usted ser electo constituyente. Por esos burgueses. Que lo iban a elegir a usted. Usted tenía que tener. Oiga los requisitos. Mayor de veinticinco años. Perfecto, ¿verdad? Tenía que tener. Que se conserva hasta la fecha. Pero tenía que ser propietario de bienes rurales o urbanos. Es decir, usted tenía que ser clase media alta o rico para ser constituyente. Y así fue. Esta, se eligieron, esos diputados constituyentes, se reunieron desde el 24 de septiembre hasta el día 5 de noviembre. Pero que presentaron el proyecto el día 22 de octubre. Y de ahí se eligió, de ese grupo de 32, se eligió una comisión especial que fue la encargada de redactar el proyecto de constitución de la República Dominicana. Oigan los nombres. Vicente Mancebo. Era uno de los miembros que conformaban esta comisión que se encargó de redactar la primera constitución. Buenaventura Báez. Ya todo el mundo sabe la historia de Buenaventura Báez. ¿Verdad? Manuel María Valencia, que en sí era el presidente de la Asamblea Constituyente. El equivalente al presidente del Senado o de la Cámara de Diputados, porque era unicameral en ese entonces. Julián Aponte y Andrés Rondón. Este proyecto se sometió el día 22 de octubre de 1844 a la Asamblea General. Se discutió en las sesiones correspondientes y se aprobó. Dentro de la Constitución hubo un artículo que fue transitorio, que fue el 205, donde se establecía que la propia Asamblea iba a elegir al presidente de la República para que éste a su vez entonces promulgara la Constitución, que fue el artículo 205. Y de ahí se eligió entonces a Pedro Santana, quien naturalmente puso como condición que se le entregaran poderes ilimitados para poder ejercer. Y así fue. Ven ustedes cómo la Constitución siempre ha estado lamentablemente al servicio de los sectores más poderosos de la República Dominicana. Así ha sido siempre. Porque hoy los diputados y senadores que llegan, salvo el caso de Dorina y estos muchachos de Alianza País, de Horacio, la mayoría, la mayoría, por no decir prácticamente de su totalidad, de los legisladores son gente que tienen cuarto para invertir. Es decir, gente de clase media alta o los ricos poderosos. Y aún así se sigue imponiendo en la República Dominicana el mismo sistema de 1844. Lamentablemente. ¿Y qué resulta? Dice, yo lo leía hace un rato aquí, lo que tiene que ver con el artículo 4, que dice gobierno de la nación y la separación de los poderes. Y dice que el gobierno de la nación es esencialmente civil, por eso que no puede haber gobiernos militares aquí en la República Dominicana. Sería inconstitucional, republicano, democrático y representativo. Y dice, se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y dice, la Constitución, la Carta Magna, la que todos se suponen que debemos respetar y estar por debajo de ella. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Pero eso nunca ha sido así en ningún gobierno. En ningún gobierno, lamentablemente, se ha respetado nunca la Constitución. Yo espero que llegue el momento en que los dominicanos, como ya hemos salido del atraso, antes peleábamos por democracia, ya tenemos la democracia. Antes peleábamos por libertad, ya tenemos la libertad. Antes peleábamos porque vivíamos constantemente en crisis económica. Gracias a lo que sea, para no ponerle un nombre, ya hemos salido de ese tipo de crisis económica que antes tenían al pueblo dominicano en la pobreza sumergido totalmente. Ya hemos avanzado mucho. Y yo espero que de ahora en adelante, nuestro país se aboque a defender la Constitución en su esencia. No el libro ni en la celebración que hacen los gobiernos y el Estado y lo que sea, sino en su esencia y exigirle a todos los que nos gobiernan en los diferentes poderes que cumplan con ella, porque lo que está escrito aquí es bueno. Lo que está aquí es bueno. Lo que hay que hacer es cumplir. De mañana.